El show del monosílabo ¡Ajá! ¡Ajá! Damas y caballeros, bienvenidos al show del monosílabo. Hoy vamos a presentar la letra E. ¡Ah! ¡Y una sorpresa divertida! ¡Eh! ¿Pero por qué la letra E? ¡Yo quiero la letra I! ¡La letra I, I! ¡Pero, Nicola! ¡Hoy toca la letra E! ¡Pero yo quiero la letra I! ¡I, I, I, I! ¡La letra I, I! ¡Pero, Nicola! ¡En este momento es la letra E! ¡La I! ¡La I! ¡Bueno, bueno! ¡Hoy vamos a presentar la letra E! ¡La I, la I, la I! ¡Interpretada por los cerditos alemanes! ¡Véalos antes de que se coman todo! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Ajá! ¡Ajá! Eeeh 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 ¡Vaquerita Mari! ¡En un momento te toca! ¿Estás preparada? ¡Ah! ¡Claro, monosílabo! ¡Pero recuerda que necesito que el caballo que dibujé baje justo para el coro de mi canción! ¡Tranquila, Vaquerita Mari! ¡Tenemos al mejor técnico en sogas del mundo! ¡Ajá, ajá! ¡Ay! ¡Y más arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ay, estoy cansado! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Espero que hayan disfrutado la presentación de la letra E Permiso, permiso ¿Qué te pasó, Nicolás? Es que tenías razón, monosílabo Es mejor la letra E Ajá, ajá Pero dime, monosílabo ¿Cuál es la sorpresa divertida que tenías? ¡Claro, Nicolás! ¡Aquí está la sorpresa! ¡Vamos a ver lo que grabó la cámara escondida! ¿Sabes qué, vaquerita Mari? Deberías salir conmigo Yo tengo una casa, una cabaña de madera ¡Muy fuerte! No, 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 no A mí no me gusta salir con tocinos ¡Digo cerditos! ¿Y qué es eso? ¿Una cámara escondida? ¿Una cámara escondida? No, 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 no ¡Un momento! ¡No! 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 Gracias por ver el video.